Dices que no es de contrato, que fue solo pa' un rato Pero te quiero aquí cerquita de mí Cómo decir que te extraño, sin decir que te extraño Esto no se puede morir No me come como tú, no más tienes esta truta Que me mata esta bellaquera No me cambies de actitud No me pones en el mundo, hacemos otra mañana Dime cómo el mal de amor se cura Te pido me tiene duda Me duele no poderte ver Si un perro se enamora Ves que fácil él se lo ama Dime, sabe, me piensas también Baby, pa' mí tú ponte, mi corazón rompe Si no te tengo aquí me vas a enloquecer Te estima porra, yo pobre si te callo Por relajante que esta noche te quiero ver Que me come como tú, que más tienes esta truta Que me mata esta bellaquera No me cambies de actitud Tu me pones en el mundo, hacemos otra mañana No me cambies de actitud Saber sí. Cago siempre con en sus labios, me pega como aguardiente y de esos pecados no sabes mal. Dime que eres solo mía, tú me casas en la armonía, no me ha dejado esperarme de noche a día. Quiero que seas solo mía, te necesito todos los días, tú me ayudas a romper la monotonía. Dime que eres solo mía. Dime que eres solo mía, tú me cambias la actitud, tú me pones en el mundo, lo hacemos a tu manera. Dime que eres solo mía, tú me cambias la actitud, tú me pones en el mundo, lo hacemos a tu manera. Dime que eres solo mía, tú me cambias la actitud, tú me cambias la actitud, tú me cambias la actitud. Dime que eres solo mía, tú me cambias la actitud.